Esta casa situada justo enfrente de la iglesia vivía el señor Julio con sus cinco hermanos, su madre y su padre el sacristán. Cuando tenía seis años me enseñó un compañero que estaba aquí de Monaguillo. Era una buena persona. Tocábamos hacer de día. Digo Paco que sabes que tú estás doble. Julio, levántate hijo que sabes que estás doble y después sabes María. Con 90 años toca como nadie las campanas de manera manual. Se acuerda de todos los tipos. Nos asegura que esto no es nada, que quedaríamos encantados si pudiera subir arriba del campanario y tocar como antes. Enamorados y boquiabiertos nos quedamos con su fortaleza y sentido del humor. Porque le preguntamos si le gustaría que esta profesión continuara y nos dice... No, que yo no fuera viejo, lo quiero decir. Juventud y vitalidad desbordas por los cuatro costados, señor Julio. Estamos seguros que las campanadas de esta iglesia repicarán siempre por ti.